Buenas noches, mi nombre es Rufino Peralta Reyes y bueno, estuve aquí en el área de industria y comercio. Perfecto, que nos comente un poquito, hace un momento se dio una situación ahí, pues un tanto quizás no complicada, pero sí que generó una cierta respidez en torno a una persona que, bueno, pues obviamente no quiere acatar la disposición que se mana desde la regiduría de industria y comercio y también desde lo que es y corresponde legalmente al ayuntamiento. Sí, mira, es una, se mandó a desalojar a esta persona, es una persona del comercio semifijo, pero que no está cumpliendo con las obligaciones. Sabemos perfectamente que ellos pues tienen el derecho de ocupar un espacio, tienen el derecho del trabajo, pero por supuesto que también, pues también todos los comerciantes tienen una obligación y esta persona, bueno, pues no ha cumplido con el pago del derecho de uso de suelo que corresponde y así lo establece el reglamento de mercado y comercio no establecido y por lo tanto, bueno, se le enviaron las notificaciones correspondientes. Fueron tres notificaciones, pero al hacer caso omiso, bueno, pues entonces el reglamento nos dice que se mande una orden de desalojo a esta persona. Se mandó la orden de desalojo, el día de hoy se acordonó precisamente el área en donde se coloca a esta persona para hacer sus ventas, pero bueno, alguna persona externa quitó los sellos sabiendo perfectamente que bueno, quitar sellos oficiales, bueno, pues estará o está incurriendo pues en una falta administrativa o en una falta. Entonces, pues eso fue lo que ocasionó, nuevamente fueron personal de industria y comercio, nuevamente fue en compañía también de la policía municipal, nuevamente para ir a hacer, pues el desalojo correspondiente, pero bueno, pues ahí fue en donde pues la gente se empezó a manifestar, empezó pues a decir, bueno, de la señora que se estaba haciendo algo arbitrario, pero no es verdad, o sea, francamente esta señora, bueno, pues debe desde el 2017 hasta esta fecha no ha pagado y pues sabemos perfectamente que pues se debe de cumplir con esta obligación. ¿No hay un interés como tal de regularizar su situación? Sí, nosotros tenemos un reglamento de mercado y comercio no establecido aquí en Zacapuaxla y por lo tanto el ayuntamiento pues tiene la facultad pues de retirar a aquellas personas que están utilizando un espacio y pues que no cumplen con un derecho del pago de piso. Entonces nosotros no estamos incurriendo absolutamente en ninguna arbitrariedad, nosotros les hicimos de su conocimiento de la señora en tiempo y forma con las notificaciones, sin embargo, bueno, pues ya fue mucho tiempo, entonces nosotros simplemente procedemos conforme a derecho y conforme lo marca el reglamento. Nosotros nunca vamos a actuar de una manera arbitraria, sino simplemente conforme al derecho y conforme a la ley. Perfecto, en este aspecto ustedes se retiran del lugar o el equipo de industria y comercio se retira del lugar para no confrontar a la gente. Sí, efectivamente, pues a ver a la gente, bueno, el equipo, el personal de industria y comercio en conjunto con la policía, pues nos retiramos y pues ellos también viene la señora, precisamente viene la señora deudora, viene con su abogado, vienen acá y pues explicamos el motivo por cual desalojo y bueno, pues llegamos a un acuerdo, la señora ya se comprometió, pues a liquidar, a liquidar lo que corresponde y pues por el momento, pues ella no va a poder utilizar el espacio hasta que se cubra la deuda, así conforme lo marca el reglamento. Y bueno, pues ellos trajeron su abogado y pues ellos comprendieron que realmente nosotros solamente estábamos actuando conforme a derecho, pero en ningún momento estuvimos actuando, pues de manera irresponsable y arbitraria. Perfecto, sí es importante que se deje clara esta situación, obviamente de que la señora reconoce este, este, este adeudo y que al final del tiempo, bueno, pues entiende que debe de regularizar su situación. No se le está impidiendo vender, se le está pidiendo que cumpla con la obligación que corresponde. Sí, de hecho ella, ella lo acepta, estuvo presente aquí el abogado y delante del abogado, por supuesto que, pues ella acepta y el abogado también, pues él, pues nos da la razón de que nosotros, pues estamos cumpliendo, vamos con nuestro, con nuestra responsabilidad como ayuntamiento, como autoridad. Él sabe perfectamente y él entendió que pues ahora sí que es una facultad que, que nosotros, este, tenemos, que nos compete. Y por supuesto que, pues se llegó al acuerdo, se llegó al acuerdo y pues hasta este momento, bueno, pues todo está, todo está tranquilo. Perfecto, esta aclaración es para que no se venda otro tipo de idea, porque finalmente habrá quien utilice toda esta información de mala fe. Sabemos perfectamente que, pues van a haber, pues muchas personas o muchos medios, pues que tal vez lo van a interpretar de diferente manera, pero por supuesto queremos aclarar en este momento, pues que no es así, que nosotros estamos actuando siempre, siempre conforme a derecho y conforme a la ley. Nunca vamos a actuar arbitrariamente o querer pasar encima de la ley, de ninguna manera, nosotros estamos actuando estrictamente en apego a derecho.